Bueno, venimos de abrir las propuestas para el desagüe Espora, que es un desagüe muy importante para la ciudad. 70.000 personas en esa zona que tantos dolores trajo a tantas familias, la zona de Facundo Subiría, que periódicamente cada vez que hay lluvias intensas hace que entre el agua a las casas y que se altere toda la vida de la ciudad. En la ciudad tuvimos propuestas muy por debajo del presupuesto oficial, una de ellas de una empresa de fuera de la ciudad, casi el 20% menos. Estamos muy contentos de que además se logren buenas propuestas y con buenos precios que nos va a permitir hacer más obras porque en definitiva los fondos de la Nación o del municipio son los de todos los argentinos, así que cuánto mejor si podemos hacer más obras con el mismo dinero. Y ahora para recorrer el correo, que ya hay un acuerdo entre Nación y municipio de recuperación de este lugar para aprovecharlo para dependencias del Estado Nacional que están en diferentes lugares. ¿Hay un compromiso evidente y firme con el interior y especialmente con nuestra ciudad, Ministro? Bueno, ustedes saben que el Presidente ha definido que este definitivamente es un gobierno federal, yo participo del ministerio que preside Rogelio Frigerio que se llama Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda, porque cada cosa que tenemos obligación de hacer, nosotros como funcionarios nacionales, las tenemos que hacer siempre en el interior, nunca se hace en otro lugar porque ni siquiera podemos hacerlo en traza federal como podrían hacerlo nuestros compañeros de trabajo del Ministerio del Transporte que tienen traza federal. Nosotros no, nosotros podemos hacer obras siempre coordinando con los intendentes, con los gobernadores y trabajando en forma conjunta. Bueno, hoy aquí en Santa Fe y ya viendo una obra que hemos tenido un éxito extraordinario de concurrencia de ofertas, con lo cual también estamos viendo la importancia de transparentar la obra pública, que sea de una manera distinta a lo que lamentablemente los gobiernos nacionales anteriores habían estado acostumbrados. Ese nuevo paradigma nos genera competencia y la competencia nos genera mejores precios y mejores resultados para los argentinos. ¿Qué tienen previsto hacer en el Correo? Bueno, creo que vale una miradita que hay que restaurarlo, ¿no? Es un edificio magnífico de una época de la arquitectura del modernismo argentino, es una pieza importante, pero hay que reconocer que lo que pasaba entonces, es que esa arquitectura había avanzado en las formas antes que la tecnología. En general, cuando ustedes ven, sobre todo la parte de la torre, la torre tiene una estructura de carpintería exterior que en realidad con el tiempo se transformó en aluminio, pero las originarias eran de hierro, con lo cual avanzó antes las formas que la tecnología que lo acompañaba. Estos son los tipos de situaciones que hacen que se deterioren esos edificios porque tenían una concepción muy moderna para los materiales que todavía se utilizaban. Entonces, bueno, lo que vamos a trabajar es en resolver los problemas que le generó el tiempo a este edificio, un edificio muy noble por otro lado, con una estructura muy práctica y que además le permite al erario público, además de recuperar un patrimonio que es propio, ahorrar mucho dinero en alquileres, que hoy cuando terminemos esto se ahorra muchísimos alquileres, con lo cual el repago de la obra es muy rápida. ¿Esta obra sería a corto plazo? Sí, la intención que tenemos es hacerla a muy corto plazo. Estamos trabajando en este momento en la revisión de lo que nos acercó el municipio de Santa Fe, de mano del Intendente, toda la documentación técnica que había elaborado la universidad y lo que estamos haciendo es adaptando detalles de esto mismo a los pliegos de la Nación para que esto pueda llegar a transformarse en un hecho inmediato. Gracias.